La siguiente canción está de cada los indignados Plaza Cataluña, Plaza del Sol Yo digo a la gente que piensa diferente A ver, vamos a cantar todo para levantar ese espíritu bonito que había Que ya no se habla más de eso, a ver, vamos ahí Y canta la familia y dice así Nos dijeron que pensaban en nosotros Nos dijeron que nos iban a cuidar Nos dijeron que con la verdad gobiernan Con el miedo disfrazaron la verdad Los llamaron indignados, los llamaron perro flauta Movimiento anticonstitucional Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta Y este canto canta para no olvidar a la gente que viva Que viva y viva la gente Que ve el mundo diferente Que viva y viva la gente Que ve el mundo diferente Que viva, viva la gente, que ve el mundo diferente Que viva, viva la gente, que ve el mundo diferente Pero mucha gente que se puso en pie Por medio de la paz no te vayas a caer Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Mancomex Y mucha de la gente que mataron por hacer Amar, pensar, sentir, obedecer Papá, que pagar, tampoco hay que deber Con todas esas madres que lucharon por usted Por medio de la paz no te vayas a caer En la Plaza de Mayo siguen en pie Los saharauis siguen en pie Los gazadíes siguen en pie Plaza del Sol, digo está en pie Plaza Cataluña, te digo está en pie Toda Sudamérica, te digo está en pie Almas rebeldes, levántense Almas rebeldes Que viva, viva la gente, que ve el mundo diferente Que viva, viva la gente, que ve el mundo diferente Que viva, viva la gente, ay que viva, que viva Pacudo Cabral, que viva, viva la gente La van a sofrir, la van a matar Que viva, viva la gente, con un saco de fenomenal Que viva, viva la gente, porque tu guarda no es imparable Que viva, viva la gente, salimos a la calle como Perú Que viva, viva la gente, abuelas y niños padres a cantar Que viva, viva la gente, que viva la gente, que viva, viva la gente Que viva, viva la gente, que viva la gente, que viva la gente ¿Qué dice Pa' Venk? El único que sonríe en la calle es el político de turno Aquel que desde una ficha promete el mundo campeón La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para empezar Dale que dale bla bla bla, mentira política 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 ¡Colombia! ¡Colombia! Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Dale que dale bla bla bla, mentira política 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 ¡Colombia! Dale que dale bla bla, mentira cuenta ¡Colombia! 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 ¡Col.com! ¡Colombia! ¡Colombia! De baile y dormido del amor Buscando esta música y caña de expresión Nosamos almas, nosamos al corazón Y nos mandamos al gocillo de un gigante caro No hay más Toda la presencia que tenía No hay más Porque ya no creo en tu mentira No hay más El tren se cambió de esta vía No hay más No hay más No hay más Mentira, la, 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 mentira política Dale que dale, la, la, mentira política Dale que dale, la, la, mentira política Dale que dale, bla, 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 mentira política